Ya no puedo darme el corazón, iré donde llegan mis bolas Y si quieres que te diga que hay que hacer, te diré que apuestas por mi derrotar Quítate la ropa si está bien, no dejes nada por hacer Si has venido a comprarme la calle, si vas a venir conmigo a ganarte En cualquier momento llegas hacia el mar, no hay amanecer Pero estás sin dudar y necesitas ir a correr Pero quizás tienes que ir a apostar Sé que ya nada va a ocurrir Pero ahora estoy contra las cuerdas Y no veo ni una forma de salir Pero voy a apostar fuerte en otras cuerdas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!